Estefano tiene tres años y medio y quiere jugar. Su mamá, Carla Castillo, lo confirma cada vez que el niño se emociona al ver a su hermano mayor. Pero no puede hacer nada. Desde que tiene diez meses, está conectado a un respirador mecánico y tiene una traqueostomía por una condición de salud que lo mantiene en cama. No es nada fácil tener un familiar en esta situación, mucho menos un hijo. Y menos un bebé, porque cuando tienes un bebé, cualquier padre desea lo mejor para sus hijos y quiere verlo crecer junto a su hermano sano, disfrutar de su hermano, de su familia y uno disfrutar de ellos. Cuando el bebé tenía cuatro meses, Carla se dio cuenta que algo estaba mal con sus capacidades motoras. Se le hicieron las evaluaciones y fue diagnosticado con atrofia muscular espinal, una enfermedad que le cambió la vida a todos en casa. La rutina delfano comienza a las seis de la mañana. A las seis de la mañana se debe hacer su primera fisioterapia respiratoria. Esto es un asistente para la tos, se le coloca su asistente para la tos. Aquí colocamos, esto es un aspirador, colocamos el aspirador acá, conectamos, lo ayudamos a toser y con esto extraemos las secreciones que es lo que puede complicarnos la situación de Estefano. Además de los esfuerzos por tener una unidad de terapia intensiva en casa, en diciembre de 2017 salió al mercado un tratamiento de por vida para la atrofia muscular espinal a un costo de 750 mil dólares anuales que la familia no pudo costear. Ahora hay otra alternativa que significaría la cura definitiva de Estefano, pero no cuentan con los recursos. Calculábamos aproximadamente que sería entre 750 y un millón de dólares. El día viernes recibimos la noticia de que el costo va a ser, sobrepasa los dos millones de dólares. Mucha gente nos dirá, wow, dos millones de dólares, pero hace dos años no teníamos esperanza de vida para Estefano. Esa es la única solución que existe para que el niño pueda pararse de esa cama y tener una vida normal. Pero hay momentos donde soy mamá y le pido que aguante un poquito, que siga luchando, que lo estamos intentando y que lo vamos a lograr. Yo me imagino a Estefano jugando. Para mí es difícil ir a un sitio, ya no tanto, pero al principio ir a un sitio donde estaba un niño, porque todos los niños que veía contemporáneos con Estefano, yo me preguntaba por qué el niño no. Solo se conocen cuatro casos en Venezuela con atrofia muscular espinal, una condición que puede ser superada, pero para la que se requieren recursos que las familias no tienen. Desde el Estado Carabó, Venezuela, para Carabó Digital, Dairi Blanco. Carabó Digital, directo al grano.